25 datos sobre Miyamoto Musashi, el guerrero japonés invencible que ganó más de 60 duelos. El poeta ruso Alexander Pushkin, el matemático francés Evariz Galois y el hebre de la independencia estadounidense Alexander Hamilton murieron en duelos de honor con pistolas. Por su parte, el genio del impresionismo Edouard Manette hirió al crítico de arte Edmond Duranty en un duelo con espadas. Estos personajes históricos realizaron a lo sumo un duelo en su vida, por lo que al ver lo que hizo el japonés Miyamoto Musashi, hay que concluir que fue de otro nivel. Musashi sostuvo más de 60 duelos mortales y después se retiró a hacer vida de ermitaño, muriendo de causas naturales en 1645 a los 61 años. Pero Musashi no se conformó solo con ser uno de los espadachines más célebres en su país, conocido por sus guerreros y samuráis. También escribió el libro de los cinco anillos, uno de los tratados más famosos de las artes marciales, y fue un destacado pintor. En este video vamos a repasar la asombrosa vida de Miyamoto Musashi, el guerrero japonés que se interesaba en saber quién destacaba en el arte de los duelos con espadas para desafiarlo a muerte. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Decapitó a un jefe de clan de 12 años. Después de vencer a los hermanos de Oshoka, el clan de estos se enfureció y planeó un complot para matar a Musashi. El clan designó como nuevo jefe a Matashishiro, un chico de 12 años que retó a Musashi a un duelo nocturno con la intención de emboscarlo. Musashi entró en sospechas, llegó temprano al lugar del duelo y se ocultó para ver la llegada de su adversario. Tal como sospechaba, Matashishiro llegó acompañado por un séquito de guerreros. Musashi salió corriendo de su escondite, decapitó a Matashishiro y sacó una segunda arma para enfrentar y vencer a los restantes adversarios que lo rodearon. 2. Nunca fue derrotado en más de 60 duelos. En el siglo XVII, los duelos en Japón solían ser hasta la muerte de uno de los combatientes. Miyamoto Musashi pasó buena parte de su vida viajando por todo Japón y dejando un reguero de duelistas muertos en el camino. En este largo itinerario, el guerrero perfeccionó sus habilidades y venció en más de 60 combates, convirtiéndose en el máximo espadachín en la historia de Japón. En su Tratado de Artes Marciales, El Libro de los Cinco Anillos, escribió, El camino del guerrero es la aceptación resuelta de la muerte. 3. Derrotó a un maestro espadachín con una espada de madera. Musashi retó al famoso samurái Sasaki Kohiro a un duelo a muerte. Kohiro, apodado el demonio de occidente, había sido el fundador de la escuela Ganryu de lucha con espadas. Kohiro utilizó una nodachi, la espada japonesa de dos manos, más larga de lo habitual. Según la leyenda, Musashi talló una espada de madera más larga que la de su adversario, utilizando un remo mientras viajaba a la isla en la que se celebraría el combate. El duelo tuvo lugar el 13 de abril de 1612, y Musashi mató a Kohiro con su arma de madera recién fabricada. 4. Ganó su primer duelo a los 13 años. Arima Kihei fue un notable samurái errante que fundó la escuela El Arte de la Precisión, y que viajaba de pueblo en pueblo buscando combates. En 1596, llegó al pueblo de Jirafuku y pegó un cartel con el mensaje de que lucharía contra cualquiera que decidiera enfrentarse a él. El adolescente de 13 años, Miyamoto Musashi, leyó el aviso y aceptó el reto. Dorimbo, un tío de Musashi, era un monje sintoísta. Se escandalizó por la temeridad de su sobrino. Mientras el monje se disculpaba, Musashi retó de nuevo a Kihei y lo mató con su espada de madera. 5. Supuestamente era zurdo. Según algunas leyendas japonesas, Miyamoto Musashi era zurdo, una condición indeseable en el Japón del siglo XVII que sigue vigente. Los futuros guerreros que mostraban su inclinación por la mano izquierda eran obligados a corta edad a usar la espada en la mano derecha. Esto se convertía en una ventaja, ya que los zurdos contrariados podían utilizar un arma en cada mano con solvencia, en la izquierda por inclinación natural y en la derecha por educación forzosa. Aunque se calcula que un 10% de la población mundial es zurda, en Japón solo un 2% admite serlo. 6. Sus armas favoritas eran un Boken y un Kodachi. Se ha afirmado que Miyamoto Musashi solo empleaba una katana, la espada curva y de filo único tradicionalmente asociada a los samuráis, y una Wakisashi, un arma más corta, similar en forma a la anterior, pero más filosa y cortante. Esta versión no es correcta, ya que existen suficientes evidencias de que Musashi utilizaba con frecuencia dos espadas de madera, un Boken y un Kodachi. El Boken es un arma común a varias artes marciales japonesas antiguas y modernas, mientras que el Kodachi está más asociado con el Japón feudal. Al ser un espadachín muy hábil, Musashi no necesitaba un arma cortante y se beneficiaba de la ligereza de la madera. 7. Teóricamente, nunca se bañaba. Otra leyenda en torno a Miyamoto Musashi es que si bien destacaba como espadachín, no lo hacía por su higiene personal. La aversión del célebre samurai al agua y el jabón podría deberse al temor de que lo atraparan en el baño sin sus espadas. Aunque se sabe que el espadachín fue una persona de aspecto descuidado, esta versión parece improbable. Musashi era invitado con frecuencia a las casas de la nobleza y no es creíble que se presentara sucio y pestilente. 8. Tuvo una niñez disfuncional. Shinmen Munisai, también llamado Miyamoto Munisai, padre de Musashi, fue un notable practicante de las artes marciales. Munisai se separó de la madre de Musashi y la relación entre el padre y el hijo fue disfuncional y turbulente. Como hijo de una pareja divorciada, en su infancia, Musashi debió soportar rumores e insinuaciones sobre su madre biológica. Mientras crecía y aprendía artes marciales, empezó a criticar el estilo de su padre y las tensiones estallaron. El joven, que no se llevaba bien con su madrastra, se fue a vivir con su tío Dorimbo. 9. Su padre fue reconocido por el Sogún. Shinmen Munisai, padre de Musashi, sostuvo un duelo con Yoshio-ka Kenpo, fundador en el siglo XVI del Koshio-ka Ryu, arte marcial de combate con espadas. El encuentro entre los dos samuráis fue a tres combates y Munisai ganó dos, por uno de su rival. Este duelo creó la enemistad entre Musashi y la siguiente generación de la familia de Kenpo. Tras su triunfo contra un adversario tan notable, el padre de Musashi fue honrado por el Sogún, Ashikaga Soshiteru, con el título de Inigualable Bajo el Sol, un reconocimiento ganado por pocos samuráis. 10. Su padre fue expulsado del pueblo de Miyamoto. Después de escuchar de las habilidades de Shinmen Munisai, Shinmen Sokan, jefe del clan del mismo nombre, lo reclutó para que enseñara a sus aprendices. Por razones desconocidas, en 1589, el jefe del clan ordenó al padre de Miyamoto Musashi que matara a un estudiante de nombre, Honiden Hekinosuke. Poco después de cumplir el encargo, los habitantes de la aldea de Miyamoto, disgustados por la muerte del joven, obligaron a Munisai a mudarse a la localidad de Kawakami. 11. La leyenda del pordiosero. Según cuenta una historia japonesa, un día entró a una taberna un pordiosero que, sin embargo, llevaba dos espadas de gran factura. El hombre de aspecto mísero pidió comida y, mientras comía, tres moscas revoloteaban a su alrededor. Los parroquianos empezaron a comentar que, seguramente al recién llegado, había robado las valiosas espadas en alguna parte. El mendigo los escuchó y, en un abrir y cerrar de ojos, utilizó los palillos con los que comía para matar a las tres moscas. Los criticones llegaron a la conclusión de que era mejor dejar en paz a Miyamoto Musashi. 12. La leyenda de la creación del yo. El yo, o yo, es un bastón de madera de entre 120 y 130 centímetros de largo, utilizado en varias artes marciales japonesas. Según un relato de principios del siglo XVII, el samurái Muso Konosuke Katsuyoshi perdió un duelo con Miyamoto Musashi, en el que éste le perdonó la vida. Konosuke había combatido con un bow, el bastón largo de 180 centímetros, y Musashi bloqueó sus ataques con la técnica de los sables cruzados. Tras un retiro de meditación, Konosuke creó el yo, un bastón más corto que el bow, pero más fácil de maniobrar. 13. Un importante budokan lleva su nombre. En 2000, fue inaugurado en Ohara-cho, localidad natal del famoso samurái, el Miyamoto Musashi Budokan, un recinto para la práctica de las artes marciales japonesas. Está dedicado particularmente al budó, disciplina que junta tanto el conocimiento técnico de las artes marciales contemporáneas niponas como su marco ético, de manera similar a lo que representa el bushido para los antiguos guerreros. El coso deportivo reúne todas las escuelas tradicionales de espada y kendo, el arte marcial moderno practicado con un sable de bambú. 14. Ha sido personaje de cómics y videojuegos. Miyamoto Musashi es un personaje de historietas desde que el manga japonés comenzó a convertirse en una industria mundial. En 1935, el novelista histórico Eiji Yoshikawa hizo una serial sobre el espadachín para el popular periódico Asahi Shinbun, que se convirtió en un clásico de la ficción épica basada en la historia. Esta serie fue determinante en las siguientes representaciones del personaje, como el manga Vagabond, de la artista Tankehiro Inoue. Obviamente, en el país del PlayStation, Musashi ha sido personaje central de varios videojuegos, como Ryu Ga Gotoku Ken-san. 15. Fue un tratadista de artes marciales. Miyamoto Musashi no solo ha sido uno de los espadachines más famosos en la historia de Japón, sino que también escribió el libro de los cinco anillos, uno de los tratados fundamentales de las artes marciales. Musashi escribió la obra mientras hacía vida de ermitaño en la cueva de Reigando, o Cueva del Espíritu de la Roca, cerca de la ciudad de Kumamoto. El libro trata sobre el kenjutsu, el arte marcial japonés con la espada, de la antigua escuela, y fue terminado por Musashi pocas semanas antes de su muerte, en 1645. El tratado ha sido comparado con el arte de la guerra del chino Sun Tzu. 16. Su discípulo favorito fue Terao Magonoho. Terao Magonoho fue el pupilo preferido de Miyamoto Musashi, a quien entregó el manuscrito de El libro de los cinco anillos antes de morir. La versión original del tratado se extravió, y se cree que Magonoho lo destruyó siguiendo órdenes de su maestro. Terao Motomenosuke, hermano menor de Terao Magonoho, fue el continuador de la escuela Niten Ichiryu, establecida por Musashi, y recibió las dos espadas del fundador como legado. 17. Creó el Niten Ichiryu. El Niten Ichiryu es una escuela o estilo de kenjutsu creado por Miyamoto Musashi, normalmente asociado con el combate con dos espadas. Aunque involucra otras técnicas y armas, como el uso del bokken o sable de madera. Musashi fue un excelso combatiente con dos espadas, pero dominaba otras armas. Su padre era un experto en jute, una especie de porra muy popular durante el periodo Edo, y también dominaba el tachí, espada curva antecesora del katana. Es de suponer que Musashi aprendió el manejo de ambas armas desde edad temprana. En el libro de los cinco anillos, Musashi se refiere a varias técnicas con dos espadas. 18. Fue un destacado artista. Aparte de samurái y tratadiste, Musashi fue un notable practicante de las artes de la pintura clásica con tinte y de la caligrafía. En el libro de los cinco anillos, escribió, «Cuando aplico el principio de la estrategia a las formas de las diferentes artes y oficios, ya no necesito un maestro en ningún campo». Como pintor, dominó la técnica del paisajismo de la tinta rota y exhibió un estilo de economía en el trazo y un hábil uso del lavado de tinta. En su tratado, Musashi abogó por la utilización de la caligrafía y otras artes en la formación guerrera. 19. No permitió que la religión interfiriera en su actividad de espadachín. Musashi era respetuoso de las religiones, pero no fue muy religioso. Separó la religión de su oficio de duelista, un pensamiento que lo acompañó durante toda su vida y dejó asentado en el libro de los cinco anillos, cuando escribió, «Hay muchas formas, el confucianismo, el budismo, las formas de la elegancia, el cultivo del arroz o la danza. Estas cosas no se encuentran en el camino del guerrero». En su obra breve, Dokodo, o el camino de la soledad, fue más explícito al afirmar, «Respeta a Buda y a los dioses sin contar con su ayuda». 20. Su visión del guerrero integral. En el libro de los cinco anillos, Musashi razonó sobre su estilo de vida, dando a entender que un auténtico guerrero era un verdadero estratega, que había llegado a dominar muchas facetas de la vida, más allá del manejo de la espada. Entre estos atributos incluyó trabajar, escribir, pintar e incluso beber té. En su tratado, Musashi asentó, «Hay cinco formas como los hombres atraviesan la vida, señores, guerreros, labradores, artesanos y comerciantes. Sin duda, para él, lo máximo era ser un guerrero». 21. Sentía un gran respeto por los capataces y artesanos. En tiempos de Musashi, la mayoría de las casas japonesas eran de madera, y el espadachín admiraba la estrategia y las reglas que seguían los capataces y los artesanos en la construcción, así como las habilidades que exhibían. Hizo una analogía entre los artesanos y los guerreros, observando cómo evolucionaban a lo largo de la vida. Los artesanos estaban marcados por el origen, estilo, nombre, esplendor y decadencia de una casa, mientras que los combatientes lo eran por su propio proceso de ascenso y sostenimiento y caída. 22. Combatió la rebelión de Shimabara. Esta fue una rebelión de los campesinos católicos japoneses que se produjo entre 1637 y 1638, durante el shogunato Tokokawa, en la península de Shimabara y las islas Amakuse, en la provincia de Hisen. Los cristianos ocuparon el castillo de Hara, y el espadachín Miyamoto Musashi participó con el ejército del shogun en el asedio contra los rebeldes. En la única acción documentada sobre su intervención, fue derribado de su caballo por una pedrada lanzada por un rebelde. Controlado el alzamiento, el cristianismo fue prohibido en Japón, pasando a la clandestinidad. 23. Su hijo adoptivo, Miyamoto Mikonosuke, se suicidó. Miyamoto Mikonosuke fue un criado al servicio del clan Honda, que se hizo conocido por haber sido el primer hijo adoptivo de Miyamoto Musashi. En 1626, tras la muerte de Honda Tadatoki, Mikonosuke puso fin a su vida mediante el suicidio ritual CPQ, según la tradición medieval de Hunshi, de seguir al señor de la muerte. Antes de autoinmolarse de una cuchillada en el estómago y ser decapitado, Mikonosuke visitó a su padre adoptivo para comunicarle su decisión, y Musashi le ofreció un gran banquete. 24. Se cree que participó en la batalla de Sekihara. La batalla de Sekihara tuvo lugar el 21 de octubre de 1600 y ha sido una de las más importantes en la historia de Japón. Enfrentó a las dos principales facciones del país, el clan Tokukawa y el clan Toyotomi, con una decisiva victoria para el primero, que cambió radicalmente la distribución de los feudos en el archipiélago nipón. El triunfo Tokukawa abrió un periodo de paz de 266 años en Japón. Solo interrumpido por el retorno al poder del emperador en 1866, se cree que Musashi participó en la batalla, aunque no existen evidencias contundentes. 25. Practicó la meditación Sazen. La meditación Sazen es una disciplina meditativa practicada por los seguidores de la tradición budista, Zen japonesa. En su práctica, el meditador suspende todo pensamiento crítico, dejando pasar imágenes, ideas, pensamientos y palabras, sin involucrarse con ellos. El espadachín Miyamoto Musashi utilizó esta meditación como un elemento más en su preparación para afrontar los actos de su arriesgada vida. Miyamoto Musashi fue un hombre cuya rutina diaria era exponer su vida desafiando a otros hasta la muerte, en duelos de espadas. Este era un rasgo cultural del Japón de la Edad Media y la Edad Moderna, que incluso se extendió a la Edad Contemporánea. Sin embargo, lo asombroso de este personaje ha sido su hazaña imbatible en la historia del país nipón. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también conozcan los 25 datos sobre Miyamoto Musashi, el guerrero japonés invencible que ganó más de 60 duelos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.